Ven a Matasa y descubre cómo tus compras te regresan dinero. Explora nuestra amplia gama de pisos, sanitarios, grifería y todo lo que necesitas para hacer realidad tus proyectos de año nuevo. Visítanos en tienda o compra en línea en matasa.mx y transforma tu espacio con estilo. La belleza para tu hogar está en Matasa. Amigos de Furia Gris, estamos aquí con un gran amigo. Un amigo de muchos años, Roberto Corral, ballero 100%, ahora radicado en la ciudad de Chihuahua, prestando servicios para el Instituto Chihuahua del Deporte. Roberto, un día bastante, vamos a decir, fresco, frío, pero el entusiasmo de los ciclismos, el ciclismo, perdón, se deja manifestar. Buenas tardes Chavo, buenas tardes Ricardo, un gusto saludarlos de nuevo, claro que sí. Ahora, en un deporte que no es el de nosotros, es un deporte nuevo, el ciclismo. Ayer tuvimos dos modalidades, montaña que se llama XCO y contrarreloj, CRI ahora tienen diferentes modalidades del nombre. Como comentario, creo que la convocatoria ha sido el doble de lo que el año pasado fue en Juárez. Corrieron 40 el año pasado y ahora tenemos 80 competidores. Algunos de ellos, pues repitiendo las tres pruebas, tenemos tres niñas que han ganado oros en las tres pruebas. Entonces, Juárez y Parral se hacen presente en ese tipo de eventos. Y es, pues sí, fresco, pero con mucho entusiasmo. Han corrido mucha, mucha gente, se ha subido a la bici estos días. Y luego, fíjate, también hay que tomar en cuenta, vamos a decir, los autoboristas que están respetando precisamente la carrera. Hasta ahorita creo yo que vale un saldo blanco y ojalá eso termine así, porque sí es un poquito riesgoso este tipo de eventos. Sí, claro, saldo blanco, cero incidentes. Ahorita la gente muy empática desde ayer. Hemos tenido mucha empatía por parte del conductor. Ayer el contrarreloj fue de Matamoros hasta este punto. Y también la gente con muy buena respuesta en el tema de la empatía. Hemos tenido saldo blanco en todos los sentidos. Ahorita, pues, acalambrados, pero realmente ningún accidente. ¿Qué sigue para ti la próxima semana? ¿A dónde te va a tocar? No sé, la verdad, creo que ayudo en Juárez y algunos eventos en Chihuahua. No sé qué comisión me toque la semana que entra, pero ahí andaremos, no sé, en alguno de los eventos que tenemos programados. No, no paras. No, gracias a Dios tenemos trabajo y nos gusta andar aquí. Correcto, pues nos da mucho gusto saludarte, Roberto, y platicar contigo. Pero, pues, creo yo que tu trabajo bajito le exige y me hablar. ¿Algo que quieras agregar para Julia Gris? No, pues, agradecidos, la verdad, este tipo de conocimientos y convivir con tanta gente, hacer nuevos amigos y encontrarse con los viejos. Pero, pues, que no bajen el entusiasmo y que se sumen a los proyectos del ciclismo ahora, que está de, también, que es una disciplina que está teniendo un poquito de auge. Yo creo que Parral tiene muchos competidores, ayer comentábamos con Saúl y con el presidente del comité, que desconozco su nombre, que hicieran más festivales para que atrajeran más personas que quisieran hacer deporte de iniciación, sobre todo no de competencia, de iniciación. Para que vean que, que sí, que sí es un deporte que, que tiene, que tiene convocatoria. A raigo. Y convocatoria, ahorita lo pueden ver, creo que en sus videos pueden ver que hay muchísimos competidores apoyados por los papás, pero creo que hay mucha, mucho deportista en este momento. Mineros de Parral AC Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC